La Fundación Inspira América quiere agradecer y felicitar a nuestros congresistas y senadores por una vez más salvar el presupuesto de Radio y Televisión Martí. Su liderazgo en cuanto a la libertad de los pueblos no solo le han ganado el respeto de sus colegas en Washington y su electorado en Miami, sino les ha convertido en la conciencia moral del Congreso más poderoso del mundo. Ahora necesitamos capitalizar esa victoria con un nuevo líder para Radio y Televisión Martí que modernice esa institución y la haga escucharse en toda la isla. En honor a la libertad, llame ya. Gracias por ver el video.